El niño de 8 años jugaba con un balón a la salida del colegio cerca a este potrero ubicado en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal, cuando varios perros que allí habitan se le abalanzaron y lo mordieron en diferentes partes de su cuerpo. En este momento el niño está mejor, duró desde el viernes hasta el lunes hospitalizado, porque lo que el doctor nos dijo es que en este momento estamos a la espera de cómo se encuentran esos animales para así ponerle el medicamento necesario al niño. El niño fue trasladado al hospital más cercano y duró cuatro días y según la madre nadie le ha respondido. Pues aproximadamente son algunos 15 perros y pues lo terrible del caso es que como usted puede observar hay muchísimos, entonces representan realmente un peligro. Lo preocupante de la situación es que a diario se ven estos animales ladrando a los estudiantes que por allí transitan. En este momento que estamos esperando que se manifieste. Los padres piden que tomen acciones contra estos animales que rondan cerca al colegio donde ya un niño de ocho años fue mordido.